Hola, soy muy buenos días a todos, damas y caballeros. Bienvenidos al WLAN PROS de Latinoamérica de este año. Mi nombre es Julio Petrovich y soy ingeniero de mercadeo técnico para Nescaut. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre seguridad. Básicamente desafíos en el WLAN para la seguridad empresarial. Como ustedes sabrán, en estos días los hackers básicamente se hace realmente sencillo accesar todas las redes inalámbricas. Puede ser de Wi-Fi, puede ser de E. Como ustedes sabrán, la convención de Black Hat fue creo que la semana pasada en Las Vegas. Y hay, bueno, diferentes tecnologías que a ellos les gusta compartir o hablar que les permiten no solamente accesar a la red, pero sino también tomar informaciones sobre los clientes que están conectados a esa red. Así que, por ejemplo, si usted se conectaría a la red de aquí del hotel, y yo tuviera, digamos, un pineapple, yo podría usar un karma track para ver qué tipo de redes su cliente, su dispositivo que quiere conectar. Y básicamente yo podría transformarme en ese dispositivo y decir así, yo soy la red del hotel. Yo soy la red del hotel. Conéctate a mí. Entonces usted se conecta a mi pequeño pineapple y usted termina básicamente compartiendo todas las informaciones con mi dispositivo. Y como ustedes sabrán, la prioridad en estos días para las empresas es mucho más grande que el pasado por seguridad. En el pasado la gente se preocupaba mucho que si con las velocidades, que sin cobertura, que sin costo, etc. Ahora, si usted va a una de estas empresas grandes como Apple, Microsoft, Amazon, etc., su preocupación número uno es seguridad, básicamente. Y como ustedes sabrán, si ustedes han estado pendientes a las diferentes noticias, la frecuencia de los ataques requiere una respuesta en tiempo real. Los ataques son más frecuentes que nunca. En estos días, solamente en el mes de enero de este año, la cantidad de registros expuestos se destaca a 36 millones. Eso significa información suya o de sus clientes que están en la manos de diferentes hackers o personas que están pensando en utilizar esa información para no de la mejor forma, digámoslo así. Violaciones confirmadas de los datos, en el mes de enero solamente, a 1093. Como ustedes sabrán, básicamente las amenazas ocurren rápidamente. Es algo que están en todos lados. Y usted no puede darse el lujo de esperar semanas o incluso meses para que el vendedor de los datos de los puntos de acceso, digamos, instale un parche nuevo para prever que esos ataques accesen su red. Así que una forma más eficiente de mantener su red segura sería hacer lo que los antivirus hacen. Básicamente, actualizar el sistema de puntos de acceso o su sistema de webs webs constantemente o 24-7. Como usted sabe, un antivirus no requiere que usted vaya y entale un parche al antivirus, etc. El antivirus constantemente se conecta a los servidores del proveedor y baja cualquier firma o signatures de nuevos virus que aparecen en el mercado. Sería algo parecido para ataques en las redes en Aláfrica. Aquí tenemos algunos ejemplos de ataques que son comunes. Ya yo mencione este básicamente el Wi-Fi Pineapple, que como usted sabe, usted lo puede conseguir en Internet relativamente barato. El portátil, el nuevo no se ha visto el Pineapple Nano, más o menos de este tamaño. Usted lo puede poner en su mochila, en su equipaje, y básicamente usted puede atacar sin que nadie lo vea. Noten que, penosamente, también tiene un gran apoyo comunitario. O sea que hay mucha gente en la comunidad a la que le encanta utilizar el Pineapple y añadir nuevas funcionalidades. Tiene dos radios de Wi-Fi, o sea que puede utilizar un radio como punto de acceso, el otro como cliente, o puede simular dos puntos de acceso. Y no solamente eso, sino que la interfase del usuario es tan fácil de utilizar, que cualquiera, aunque usted no sea un programador, puede utilizarlo. O sea que usted puede comprar uno por un par de dólares, puede ponerlo en su mochila, y usted puede fácilmente capturar información de otras personas. Y como mencioné, uno de los ataques más comunes es lo que se llama el ataque karma. Donde, básicamente, el Pineapple simula una de las redes a las que usted normalmente se conecta. Básicamente, como ustedes saben, los dispositivos del cliente, como su laptop, su celular, cualquier cosa con Wi-Fi. No solamente están buscando beacons que vienen de los apps, pero también están enviando beacons buscando apps conocidos. O sea, si usted se conecta a la red de su casa, y usted está aquí, su dispositivo todavía está buscando la red de su casa. Y lo que hace el Pineapple, el ataque karma, es que captura esos beacons en la red, y ve el nombre de la red que usted tiene en su casa. Y después dice, bueno, entonces, su celular dice, bueno, yo quiero conectarme a tal red. O como en este ejemplo, me gustaría pagarme una manzana. Y el Pineapple dice, ah, bueno, yo soy la manzana, o yo soy la red de tu casa. Puedes conectarme, puedes conectarte conmigo. Y como es una red preferencial, su dispositivo va a tener la tendencia de conectarse automáticamente. Y ahí ya usted le está dando acceso completo a todo lo que está haciendo el Pineapple. O en este caso, el Pineapple. Este es un ataque bastante común. Y, perosamente, es relativamente sencillo de utilizar. Otro ejemplo, y este es relativamente nuevo. Ustedes habrán escuchado sobre el desbordamiento de buffer en el Broadcom SOC. Básicamente, lo que ocurre es que usted tiene un AP no autorizado, un ROAD. Y ese AP comienza a enviar frames de asociación modificados. Básicamente, utiliza una cantidad de caracteres mucho más larga de lo que el Broadcom está esperando. Y el Broadcom tiene un bug, o básicamente una programación de programación. que cuando ve un frame de asociación con una cantidad de caracteres más larga de lo que espera. Básicamente, se hace crash o comete un error. Y en este caso, el AP no autorizado puede ejecutar código de forma remota en su dispositivo. Y puede hacer todo entre negación de servicio, editar el malware en su dispositivo, controlar su dispositivo de forma remota, etc. Noten detalles que esto solamente afecta a dispositivos compatibles con 802.11r. O como ustedes sabrán, los dispositivos más comunes que dan soporte a esa tecnología. Son los dispositivos de Apple. También hay algunos dispositivos Android, pero no son tan comunes. Y noten también que tiene usted que con todo y que Apple ya hizo un parcho para regar este problema, uno de cada tres personas no ha instalado ese parcho. O sea que todavía se ven afectados. Rápidamente, porque solo me queda un minuto. Ahora que hablamos ya de la introducción, básicamente vamos a la tecnología. Y en este caso, vamos a estar hablando sobre el Air Magnet Enterprise, que básicamente responde dinámicamente a las nuevas amenazas. Hay diferentes tipos de amenazas. Como ustedes sabrán, el Air Magnet Enterprise es una solución de escaneo 24-7. Es un WIPS WIPS, básicamente de detección y prevención. Y diferente a otros sistemas donde básicamente usted tiene que instalar parches, todos los apuntos de acceso tienen que ser actualizados, etc. En este caso hacemos como un antivirus. Y lo que hacemos es que bajamos solamente la información de esos nuevos ataques. Para así mantenerlos siempre al día. Y prevenir o prevenir ataques como el karma, etc. Que pueden ser problemáticos. Otros tipos de ataques que ustedes sabrán o habrán escuchado, son relativamente comunes y que podemos detectar rápidamente. algo entre Wi-Fi Direct, que si tráfico Snoopy & G, asociación Response Fossing y otros. Y creo que se va como el tiempo. Así que... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta?